¡Suscríbete al canal! Busca de, busca de tu calor y no te encuentro No sé qué nos pasó Una llamada yo recibí Diciendo mami ya no está aquí Ya en su corazón algo se le dañó No pude respirar Ese momento sentí tempestad Mi vida se acaba si tú ya no estás y muero Sé que es muy tarde pa' lamentar Felices momentos por recordar Hermanos unidos, hoy padre querido Te voy a acompañar A caminar en tu dolor y en todo tu infierno Preguntas y respuestas se las lleva el viento Se vienen días grises llenos de cicatrices Y es porque mamá ha decidido irse el destino Y nos habla más que nunca Las nubes se cierran, el sol se esconde en una penumbra Dejando muchas lágrimas, millones de miradas Se acercan para decirme tu madre, usted es de los más Y no entiendo qué está sucediendo Yo llevo a mi madre sin dejarme darle un beso Mi vida sin sentido Hoy por ti padre pido que nunca te nos vaya Y no dejes más vacío que tenemos en este momento Dios nos libre pronto de este sufrimiento Hoy miro desde lejos, contemplo su mirada Mi madre desde arriba me cuida a las espaldas A pesar que no te tengo Mamá, siempre vas a estar en mi corazón Te amo Pude respirar Ese momento sentí tempestad Mi vida se acaba si tú ya no estás y muero Sé que es muy tarde pa' lamentar Felices momentos por recordar Hermanos unidos, hoy padre querido te voy a acompañar Y escucha madre mía, si te he fallado te pido perdón Cómo perdonarme si yo siempre fui un cabrón Pasaba todos los días, ataques del rebeldía Y tú solo mirabas y a mí me sonreías Me acuerdo cuando me decías Que la calle solo era mi enemiga Yo nunca te escuchaba, ignoraba tus palabras Y aún así, tú siempre a mí me amabas Perdóname las veces que te dolió tanto En tu habitación, escuché todos los llantos Recuerdo aquel día como me maldecía Pero sin embargo ni un dedo se me movía Maldita suerte que tuve aquel día Solo una llamada a la tormenta se venía Era mi madre Si había ido a un lugar mejor Para poder descansar Y poder estar con Dios Ante todo mamá, quiero pedirte perdón Por las cosas malas que te he hecho Este tema es para ti, sé que es muy tarde No lo vas a poder escuchar Pero yo sé que en este momento tú estás conmigo Valoren, la madre es una sola Olivares, el productor más capaz Yeah No lo ves Lo ves Chau Chau Gracias.